Hay una expresión que cabe muy bien el día de hoy, en este día tan importante para Tamaulipas y para la Cruz Roja Mexicana, que tiene que ver precisamente con la colecta. Nadie es tan rico como para no necesitar a la Cruz Roja, y nadie es tan pobre como para no poder dar un peso en esta colecta. Por eso que me da mucho gusto estar aquí, en un reconocimiento hacia el trabajo que hace la Cruz Roja Mexicana, especialmente la delegación Tamaulipas. Gracias. 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 Gracias.